y amigos de boxeo en oca de informe estamos aquí con luis fernando el zurdo rodríguez un gusto saludarte y bueno el día de hoy nos reúne porque tienes una pelea importante de campeonato del consejo mundial de boxeo como te encuentras de cara a este encuentro ya me siento muy muy bien muy contento ya ya listos y ansiosos para que llegue el día 9 de abril luis coméntanos un poquito para la gente que te va a ver contra quién te vas a medir ese día y en qué división me enfrento a cristalito romero es de es de monterrey nuevo león el chavo ya listo para ese día luis como recibes esta buena noticia y esta esta sinergia de trabajo que hace samper boxing con bell rings promotions para que puedan impulsar y tú puedas tener estas oportunidades de peleas importantes es un plus hacia hacia mí hacia mi emoción y hacia mi carrera más que nada eso no es un gran gran brin un gran salto lo que estoy dando un boxeador que se mantiene invicto en el terreno profesional buscar ese día conservar la marca sí claro hay que conseguir bueno hay que seguir conservando el invicto vamos por el 10-0 y qué mejor con otro no como ya los tengo acostumbrados cuál va a ser la clave el éxito para poder ganar ese día perdón cuál va a ser la clave el éxito para ganar la clave del éxito ya está ya está dando desde la preparación lo estamos tomando muy fuerte y el día 9 de abril sólo es sellar ahí la victoria hoy actualmente estás en campamento junto con ángel el camaleón ayala aquí en jiquipilco estado de méxico es la primera vez que te encierras en un campamento de alto rendimiento para estas peleas si de hecho es mi primer campamento que hago y me siento muy muy contento con todo el equipo con el equipo del camaleón estamos dándole con todo día a día y luis algo más que tú nos quieras comentar aunque no se pierda mi pelea no se pierda mi pelea que los va a dar un gran función un gran show y vamos con todo a ganar perfecto bueno pues solamente me queda agradecerte tus palabras para boxeo no cada informa y deserte mucho éxito y verte ganar como lo hemos visto desde que iniciaste tu carrera así es primero de dios vamos a salir con la mano para eso nos estamos preparando gracias gracias hola les saluda su amiga carla pulido para recordarles que hay muchísimos vídeos en el canal de youtube de boxeo de knockout informa no olviden suscribirse aquí les mando muchísimos besos y buena vibra y y y y y